la convocatoria de Morena y sus aliados políticos para que se lleve a cabo un periodo extraordinario de sesiones y que se apruebe el dictamen de la nueva ley federal de revocación de mandato. De los 37 asistentes a la sesión, 24 votaron a favor y 13 en contra. Por ello, no se logró la mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes de los que estaban presentes ayer en la comisión permanente, por lo que la mesa directiva que encabeza el morenista Eduardo Ramírez, al no cumplir con lo que matemáticamente está establecido, las dos terceras partes, dio por desechada y archivada la propuesta. Le faltó 1.86 votos, le faltaron a Morena para ganarle a la oposición. Este escenario, por supuesto que los militantes de Morena y sus aliados, Morena, PT, Partido Verde, El PES, pues están muy enojados, están indignados por lo que sucedió ayer. PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD que se aliaron para votarles en contra están celebrando que no hayan podido llevar a cabo el periodo extraordinario de sesiones. Así pues, esto que estaba previsto para que en este periodo extraordinario se revisara la ley reglamentaria del artículo 35 de la Constitución, que se reformó en 2019 y que contempla esto, la revocación del mandato, no se va a poder hacer en esta legislatura. ¿Está cancelado entonces? No, no está cancelado, porque habrá que esperar que llegue la nueva legislatura. ¿Por qué el problema, digamos, o por qué la celebración de la oposición? Bueno, primero porque han podido ganarle muy pocas a Morena y a sus aliados y esta vez lo lograron. Pero dos, todo parece indicar, a propósito de que lo que les comentaba hace algún momento, de los resultados que hubo en la elección, pero más aún de los cambios que pudiera haber y que están habiendo ya en la conformación de la Cámara de Diputados, es que Morena y sus aliados tengan cada vez menos votos. Por lo pronto, ahorita hay 50 diputaciones que tenían ya en su control que podrían perderlas y algunas gubernaturas, como el caso de Campeche, y se habla de que Michoacán podría entrar también a un escenario de revisión de algunas casillas. En fin, esto ya se irá informando. Pero sí, en los cálculos, si por ejemplo, este tema de ley reglamentaria, pero todavía más como los cambios de reforma constitucional, la ley electoral que el presidente anunció ayer, su iniciativa que va a enviar, se requieren cambios a la Constitución y para modificar la Constitución se requiere mayoría calificada, dos terceras partes. Morena y sus aliados no juntan dos terceras partes de los votos. Hay otros procesos como la aprobación del presupuesto que es suficiente con mayoría relativa. Y con eso, eso sí los junta Morena. Pero sí tienen preocupación porque la oposición, tal como el presidente se quejó esta mañana, dice que este asunto de la revocación de mandato, además de ser inconstitucional, que se haga el próximo año, es la postura de los opositores. Dicen que realmente lo que el presidente López Obrador quiere es usarlo para estar haciendo propaganda y pues todo el tiempo estar hablando del tema de la revocación de mandato. Para decirlo claro y directo, han hecho sus cálculos y saben que los seguidores del presidente López Obrador podrían movilizarse en masa y efectivamente darle un voto masivo y eso signifique pues una suerte de reelección anticipada, ¿no? Es decir, sí queremos al presidente y tiene mucho apoyo. Así que la oposición ha calculado eso y se han echado para atrás. De eso habló en la mañana el presidente, criticó pues, pero acusó a Carlos Salinas de Gortari, dijo que sigue mandando Carlos Salinas de Gortari. A ver, vamos a escuchar el presidente. Ayer, otra vez, los opositores, la reacción conservadora, Chón, Josefina Vázquez Mota, Salinas de Gortari, que es el que todavía sigue mandando, se opusieron a que se aprobara un periodo extraordinario para llevar a cabo un ejercicio democrático de revocación del mandato. Gracias. Gracias.